Con el objetivo de facilitar la homologación de títulos académicos obtenidos en el extranjero, al permitir que las universidades privadas puedan convalidar esos títulos, el diputado Carlos Felipe García presentó el proyecto de ley, denominado Ley de Simplificación para la Homologación de Títulos Profesionales, un expediente 23.280. Esta legislación no se actualiza desde 1971 y también no hace una distinción entre títulos obtenidos en el exterior para posgrados o de grado. Con esta iniciativa pretendemos que las universidades privadas puedan habilitar el proceso de homologación de títulos. También pretendemos que para reconocer una maestría obtenida en el exterior, sea solo necesario el apostillado. Y también estamos facultando a los colegios profesionales para que emitan criterios sobre cuáles deberían ser aquellas universidades e instituciones académicas que deban reconocer la homologación de títulos. El proyecto del diputado generaleño pretende modificar tres aspectos. El primero es cambiar el artículo 21, permitiendo que bajo ciertos requerimientos se pueda homologar los títulos en universidades adscritas al CONESUB. También se permitirá que los colegios profesionales puedan sugerir a las universidades nacionales criterios y rankings académicos que califiquen a las universidades extranjeras. Y en el caso de los títulos de posgrado u otras especialidades, la administración pública los reconocerá cuando se presenten con los requisitos descritos sin requerir ningún otro proceso de homologación. Este es un paso importante y pretende convertirse en esa ley marco que permita resolver una situación que agobia a todos aquellos costarricenses que optan por estudiar en el exterior. Y a su vez pretendemos que detener esa fuga a capital humano tan importante y que estos profesionales puedan poner su conocimiento al servicio de nuestro país y la sociedad. Datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto evidencian que entre los años 2018 y 2021, los costarricenses han aprovechado un 70% de las becas gestionadas por medio de la oficina respectiva de ese ministerio, evidenciando que los profesionales en el país buscan en gran medida oportunidades para especializarse fuera de Costa Rica.